Hola, soy Chica Sobresalto, estoy aquí en la placeta en Valencia porque vamos a tocar. Es el primer vuelo que hacemos de sinapsis con la banda. Estoy nerviosa, no os voy a engañar, voy a estrenar dos trajes de superheroína. ¿Por qué soy una superheroína? Porque Mayalen es una cagada de mierda, entonces yo me invento una superheroína y digo, ¿ahora qué, eh? Me encanta el brócoli, tengo un galgo que se llama Murphy, que es maravilloso. Me saqué el carnet de conducir a la séptima. De pequeña mi comida favorita era en las coles de Bruselas. O sea, no he visto ni una peli de Woody Allen, no me sé los nombres de actores ni de actrices, y no leo. Y esto cuanto antes se separa a gente, mejor. Por favor. He hecho un disco que se llama Sinapsis y todas las canciones tienen nombres de hormonas o neurotransmisores. Yo no estaba muy bien de la cabeza, entonces me puse a estudiar psicología. No lo hagáis, no sirve de nada. Encima me metí en la UNED, que esto es de estar peor de la cabeza todavía. Cuando llegué al tema de las hormonas, de cómo se conectaban las neuronas entre sí, lo flipé muchísimo. Me ayudó mucho a darme cuenta de que no soy tan especial. Aquí ocurren cosas que tienen una explicación química y física, y no por ello las cosas dejan de ser poéticas. Un orgasmo puede tener un componente científico y que siga siendo un orgasmo increíble. Mi disco hace un poco como esta comparación. Voy a estrenar Sinapsis aquí. O sea, realmente es una cosa bastante guay. Y es muy bonito. Deberíais escucharlo. Está en Spotify y en todos estos sitios increíbles donde estén vuestros amigos de Spotify. Clásica playlist. Sois una cosa bastante surrealista. Pero me ha parecido muy divertido porque a mí es que me gustan las cosas surrealistas. Entonces, gracias por invitarme a este momento. Perdón. Y un abrazo muy grande. Mi padre me ponía mucho Vivaldi. Vivaldi me flipa. Y un abrazo muy grande.